Un 10 de octubre de 1982, Hernán Silesuazo era posesionado como presidente constitucional de Bolivia, tras un largo ciclo de gobiernos militares y golpes de Estado, junto con Silesuazo. Años después, la democracia también se vuelve a recuperar, producto de la llegada al gobierno del presidente Evo Morales, quien garantiza la democracia en el país, manifestaron las organizaciones sociales, quienes se movilizarán el próximo miércoles en defensa de la democracia. Por ejemplo, nosotros como Capa, como su hermanita, nos estamos concentrando de lo que es la estación central, al frente de nuestra oficina, de la Galería Mundial ahí al frente, estaríamos por lo menos llegando a unos dos mil, a tres mil, pero puras autoridades originarias, no estamos sacando todavía la base de población, entonces nosotros ya tenemos una convocatoria que ya se está departiendo, hoy también tengo unas de unión con las autoridades originarias, entonces ya vamos a ir destacando a esta situación. ¿A qué hora se concentra? Nosotros, en nuestra convocatoria, dice hermanita, a las ocho y treinta, a nueve ya nos estamos concentrando, y a las nueve y media ya estaríamos partiendo con una caravana de las autoridades originarias hacia Plaza San Francisco, hermana. Si bien un grupo de aliados del gobierno ya van a movilizarse, también lo hacen otros grupos de la oposición, quienes también llamaron a movilizaciones por la democracia a la cabeza de plataformas ciudadanas. Y los derechos que tenemos para que estos derechos democráticos sean derechos que se los respeten. Bueno, exactamente, el día miércoles 10, asuntos vecinales y las organizaciones sociales van a salir en una gran movilización, primero en apoyo a la democracia, al presidente Evo Morales, y bueno, pensamos que este día tiene que ser un día de festejo, de alegría, en el cual una a todos los bolivianos. Son treinta y seis años de democracia, y que es lo importante que hay que preservar. Nosotros como Juntos Vecinales vamos a concentrar en la... Estar en Hernando Cines, a la altura de la pasarela, en la avenida Simón Bolívar, a las ocho y media de la mañana y vamos a salir en una masiva movilización rumbo a San Francisco para hacer conocer también nuestro apoyo al presidente Evo Morales y a la democracia. Recordemos que tras treinta y seis años, ahora el país en el día de la democracia se encuentra fortalecida por tener desde la elección del presidente Evo Morales como presidente en la gestión dos mil cinco, una democracia fortalecida, además de un crecimiento económico estable para el país. Con un tema fundamental que es el tema de los... Recordando los treinta y seis años de la democracia, que prácticamente las organizaciones sociales hemos sido quienes hemos ofrendado vidas, más que todo con luto, llanto y dolor. Por eso es muy importante la participación. Para tal efecto, la FEJUVE ha convocado a todos los diferentes distritos, más que todo en la ciudad del Alto, a la instructiva de nuestra entematriz, que es la CONALJUVE Bolivia.